Vamos a conversar con un gestor de muchas actividades solidarias, de muchos eventos solidarios, de muchas situaciones y momentos también, siempre en pro de apoyar a las personas. Sobre todo en momentos tan difíciles como este que estamos viviendo hoy día, en este momento con una familia, un matrimonio joven, que recién conversábamos con ellos, Isabel y Cristóbal, que han perdido en este voraz incendio todo, su historia, sus recuerdos, su esfuerzo. Pero yo decía, no están solos, porque hay gente como Jorge, como muchas personas que se han portado hoy día con el donar cosas para generarlas en luquitas, transformarlas en plata para este matrimonio. Jorge, sin duda que tú decías, Aguatita llena, corazón contento delante, pero hoy día el corazoncito contento. Sí, en parte, en parte, porque igual es una situación difícil en la que ellos viven. O sea, uno queda con la tranquilidad de poder hacer lo que esté al alcance. Y es bonito esto que se vive hoy día, que nos hayamos juntado para poder hacer esto, poder haberlo generado desde un ambiente bastante extenso, con bastante alegría, porque si bien el momento es difícil, lo que hay que ponerle a esto es garra y optimismo. Esta es una prueba, esta es una prueba que no solamente vive en ellos, sino que también nosotros como vecinos, en la que debemos demostrar que somos capaces de unirnos y trabajar por un bien común. Más allá de cualquier diferencia que exista, hay algo que nos une, que todos somos seres humanos, y todos, bueno, algunos tenemos el privilegio de ser padres, y sabemos que lo primordial es poder tenerlos a los niños en un techo seguro, con posibilidad de desarrollo, con posibilidad de progreso. Y cuando uno ve personas como ellos, que son gente de esfuerzo, de trabajo, que han logrado ir alcanzando sus metas, que han construido un hogar a través del esfuerzo de él como maestro, ella como emprendedora de repostería, que de un rato para otro se pierda todo, es difícil. Pero en el fondo esto es lo que vivimos hoy día acá, que estuvimos compartiendo el remate, que logramos casi 340 mil pesos, con puras donaciones de vecinos, que no hubo que golpear la puerta, sino que solo se ofrecieron para poder donar, es lo que hace que termine con un poco de alegría. Y ahora tuvimos a la familia afectada, que estuvo acá un rato, y están muy emocionados, pero también con esa garra y ese empuje que caracteriza a las personas de esfuerzo. Y es la misma gente de esfuerzo la que más se ha sumado a cooperar en estas instancias, y eso es histórico. Sí, eso es como natural de acá. Está en el ADN de la gente de Frutti. Yo hacía alusión también a esta invitación que nos deja Cristóbal, que también nos entrega un mensaje y nos deja ahí marcando ocupado también. Y tiene mucho sentido lo que él decía. ¿Por qué siempre tenemos que reaccionar cuando ocurre algo? ¿Por qué no somos capaces de ser proactivos, de tener algún lugar de acopio, donde tener cosas que podamos también nosotros poder, a momento de que alguien sufra una emergencia, actuar enseguida? Yo me sumo a ese llamado que hace Cristóbal. Yo me imagino que tú también, cuando dices, organicémonos, hagamos un asunto mucho más formal, y hagamos cosas, y tengamos un lugar de acopio, busquemos un lugar donde poder tener cosas para apoyar en casos de emergencia. Creo que son buenas iniciativas también. Sí, pero mira, la realidad, ya parece el cabrón pesado, así como, no, yo ya lo hice. Lo que pasa es que nosotros siempre mantenemos acopio. Eso nos permitió, por ejemplo, que al tiro se nos entregaran a cocina. Hay camas igual siempre. Generalmente la gente nos está apoyando, porque sabemos que estamos apoyando algunas causas, y vamos quedándonos con algunas cosas de razaco. Bueno, Mabel conoce un poco cómo se operaba en ese sistema. Siempre tenemos algo de resguardo. Y además siempre tenemos ofrecimientos previos, que no retiramos las cosas, pero cuando llega un momento difícil, decimos ya, ahora es. Entonces ahí viene. Y la verdad es que es bueno que nos organicemos como vecinos, y es bueno mantenernos vigentes siempre en eso. Pero también hay cosas que, si bien uno puede apoyar como vecino, no podemos quitar la responsabilidad del municipio. El municipio debe tener una responsabilidad que debe ser bastante mayor. Sé que la directora de IDECO, Priscila Silva, se contactó de forma inmediata, pero el problema está en que los municipios siempre tienen acotada la posibilidad de aporte, de apoyo. Entonces la invitación puede ser tal vez a que ellos tengan un proyecto y puedan presentar algún organismo que sea competente para que les permita tener un fondo de emergencia. Nosotros tenemos el 2% a nivel nacional, el 2% de emergencia. ¿Cómo no va a poder existir de manera comunal? ¿Cómo no va a poder verlo el gobernador que exista un fondo de emergencia que esté a disposición de los gobiernos comunales? Para que la reacción pueda ser más rápida y sin tanta burocracia. Efectivamente exista un centro de acopio, pero desde la organización. Porque es necesario, es absolutamente necesario. Sara, claro, lo decía Jorge recién. Una jornada llenita, cierto, hoy día, completita con este proceso que tú fuimos parte también ahí, entre querer y sin querer, de este remate, que es una cuestión muy simpática, a mí me encantó muchísimo. Y qué bueno que sigan haciendo estas cosas y ojalá podamos siempre estar unidos ahí cada vez que la comunidad lo requiere. Pero tú siempre ahí, liderando también esto, hoy día eres un pilar fundamental en esta campaña que se está ayudando justamente a Isabel y también a Cristóbal, a esta familia. Y hoy día, por ejemplo, se hizo el remate de puras cositas donde se superaron los 300 y tantos mil pesos. 338 mil 500 pesos. 338 mil 500. Allá nos están mostrando el torpeo también. Ah, súper. 338 mil 500 pesos que se juntaron justamente que van a ir en ayuda de la familia. Vienen otros desafíos como es justamente a esta hora, a propósito, estás realizando la venta de Anticuyo, que fue todo un éxito el día de ayer, hoy día se repite. Y también la rifa, la rifa donde hay 35 premios, donde la mayoría o todos son aportes. Sí, la rifa, bueno, se tira el día 14 de abril a las 7 de la tarde, aquí mismo, en vivo. Y sí, hay 35 premios, todo donado por la gente. Puras donaciones. Igual que lo que se hizo hoy día, fueron puras donaciones. Igual se agradece a cada persona que siempre me está colaborando en todo lo que organizo. Ah, súper. Súper. Importante también eso, destacar que estas iniciativas a veces falta liderazgo, y aquí se nota que hay liderazgo, hay personas que están comprometidas con la causa, están comprometidas con el tema social, y eso sin duda se agradece. Así que igual el reconocimiento a ti, a tu gente, porque también esto requiere dejar otras cosas de lado y estar acá, ¿cierto? Va entregando también todo tu cariño, tu aporte, tu entrega, tu entusiasmo también, y la responsabilidad que tiene también esto. Así que muchas gracias también a ti, Salita, y que te vaya súper también en todo lo que tú estás haciendo. No, muchas gracias. Como le decía a don Jorge, puedo ser la cara visible de esta rifa, pero hay mucha gente detrás. Hay mucha gente que confía en mí, porque no hay que llegar y igual es una responsabilidad. Por eso digo. Así es que agradecida, la verdad que sí, muy agradecida. Entonces lo esperamos. Todavía hay listas de rifa. Vamos en 103 listas. ¿Se pueden solicitar dónde? Pueden comunicarse con don Jorge o me pueden hablar a mi Facebook, Sara Frutillera. Sara Frutillera. ¿Quién puede llegar a las 200? Claro, la idea es llegar a las 200, me dice por allá. ¿Hay ciento y tantas entregadas allá? 103. 103. Pero todavía, ¿qué? Usted puede solicitar una lista de rifa y poder vender los numeritos. ¿Traen cuántos números? 10 numeritos. 10 numeritos a mil pesos. Ya, súper fácil de vender, o usted se hace responsable de una rifa. Y de esta manera estamos también apoyando a esta familia. Sarita, que te vaya muy bien. Muchas gracias también por estar hoy día aquí de anfitriona un poco con este tema de este remate. Nosotros desde acá nos despedimos, esperando siempre ser solidarios y siempre estar ahí cuando lo necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!